Hola a todos Hoy os traigo por aquí Como en el vídeo anterior Hicimos el puntero Hicimos el punto de mira Pues hoy vamos a disparar Los efectos del disparo Y el sonido del disparo Para eso, lo primero Nos vamos a ir a A nuestro personaje Vale Y vamos a sacar el personaje Correcto Esto vamos a quitarlo de aquí Bueno Vamos a ver Vamos a irnos aquí a editar Ajuste del proyecto Y aquí nos vamos a venir a entrada A input Depende De como lo tengáis ustedes Si en inglés o en español Vamos a crear una Nueva entrada Que va a ser Vamos a ponerle el nombre Fire Que es el nombre que viene Vale Y le vamos a poner Con el ratón Botón izquierdo del ratón Y ya está Entonces ahora aquí Entonces ahora aquí Nos venimos Buscamos Fire Y aquí tenemos La acción grita Vale A continuación Primero Primero que vamos a hacer Va a ser Line Trace Line Trace Vichannel Este ¿Veis? Bueno Ahora aquí Vamos a hacer Vamos a buscar Head Player Vamos a cambiar Lo que estoy más acostumbrado A trabajar con el Cuando no encontráis una cosa Cambiáis Aquí Y Aquí Preferencias En Idiomas Religión En idiomas Y cambiáis Yo estoy acostumbrado A trabajar En inglés ¿Vale? Porque También mejor Pero hay veces Que hay que cambiarlo En español Porque Si no No encuentras Lo que estás buscando ¿Vale? Ahora Sería Head Player Camera Aquí está Head Player Camera Manager ¿Vale? Ahora Le vamos a decir Esta es la cámara Del actor ¿Vale? Le vamos a decir Head Vamos a buscar ahora Head Actor Location La localización De la cámara ¿Vale? Y ahora También tenemos Que sacar Del mismo Head Actor Forward Head Actor Forward Vector ¿Vale? Ahora Aquí Sacamos Una multiplicación ¿Vale? Vector Bueno Esta multiplicación Esto Por 5000 ¿Vale? Y aquí Vamos a hacer Una suma Tenemos que sumar Los dos ¿Ve? Vector Más Floas No Vector Más Floas No Vector Más Vector Más Vector Este Lo sumamos Aquí ¿Vale? Bien Vamos a ver Este sería El comienzo El comienzo Del trazo De disparo Que vamos a hacer Es este ¿Vale? Y el final Del disparo En el enemigo O donde sea Que disparemos Sería este ¿Vale? Muy bien Ahora a continuación De aquí Sacamos Y Les vamos a dar Brea Y Resulta ¿Vale? Esto Una vez que lo tenemos Abrimos Aquí ¿Vale? Ahora Desde aquí Vamos a sacar Un Spam Spam Emitter Spam Emitter Adlocation ¿Vale? Esto es para El El Efecto Fx ¿Vale? La localización Que va a tener ¿Qué localización? Va a ser Impacto Impact Point O Localización ¿No? A mí me gusta más Ponerlo En Impact Point Creo que es más Más exacto No sé Bueno Aquí Nada más ¿Eh? Ahora Un sonido Volvemos Desde aquí mismo ¿Vale? ¿Vale? Spam Sound Adlocation Ahora le ponemos El sonido Ya no nos vale Desde aquí Porque no queremos Que el sonido Del arma nuestra Que nosotros tenemos Suene Donde está el enemigo Si está a 500 metros ¿Por qué va a sonar Allí? No vale ¿Vale? Tiene que sonar Del inicio De aquí ¿Vale? Esto Como a mí no me gusta Así Le picamos Dos veces Y nos lo traemos ¿Vale? Picamos dos veces Y lo acomodamos Vale Muy bien Bueno Y esto sería De momento Todo Vamos a ponerle Ahora aquí El sonido Aquí lo que sí Vamos a hacer ahora Vamos a ponerle también Que nos marque Ahora después lo quitamos Que nos marque El impacto ¿Vale? Donde lo está haciendo Guardamos Vamos a venir aquí Para buscar el sonido Vamos a ver Los sonidos Lo que tenemos por aquí Particles Estos son los efectos De CX Este mismo Vamos a ponerle No tenemos otro Pero vamos a ver Y lo ponemos aquí ¿Vale? Y el sonido Vamos a buscar A ver lo que hay Vamos a tener que ponerle Uno de una explosión Bueno A este mismo La explosión Tampoco tenemos Un sonido ¿Vale? Explosión Bueno Y esto Sería de momento Todo Vamos a probarlo ¿Vale? Y lo tenemos Ahí tenemos Nuestro punto de mira Vamos a Vamos a montar ahí Es que esto es una llama No es ¿Vale? No es un impacto Lo que yo quiero ver Es si da Exacto Donde tenemos Donde tenemos El puntero Donde tenemos El puntero Perfecto ¿Vale? Vamos a quitarlo Y vamos a ver Si le podemos Poner un A ver si hay Otra cosa ¿Vale? Que no sea eso Particle Un Son ellas Que no tenemos Nada Es que no hay Nada Explosión Una explosión Va a hacer Un disparo De olas Pero bueno Vamos a ponerlo Así que vamos A probarlo ya Vale Esto ya Por lo menos Ahora ya Lo que nos falta Es coger la pistola Que apunte Y que dispare ¿Vale? Y buscar uno Vamos a darle A la venta Bueno Pues esto ha sido todo Por este vídeo ¿Vale? Y ahora vamos a ver Si vamos preparando Las animaciones Para que coja la pistola Para que dispare Y todas las cosas esas Con la pistola En la mano ¿Vale? Si os ha gustado Dadle un clic Que me gusta Y si os podéis inscribir Por mucho mejor Que menos ¿Vale? Hasta luego